¿Solo así? Si Va a pisar La tortilla ahí es para... ¡Haz un puto! ¡Eso es peña que te dañes! Te besó chino Acaba de... Te acaba de comer Me entró sudor en el ojo Debo querer por chucha Se agarra chile en la mano Si no estaba haciendo el chile Ve Todavía aquí La sombra negra que pasó Bañate pues Cerruti Y así se va a ir a cambiar Mira Estoy bien Él me dijo venía a bañarme ¿De qué quiero estar que lo voy a bañar? Bueno entonces dijo yo llegar a tomar el tubo ahí Para compartir Acá Solo que pues No sé por qué pero como que Este... ya entró la noche Verdad porque está con linterna Mira están grabando ahí mira Ahí está grabando ahí está grabando Ahí está grabando Lo cortó Lo cortó Igual que doña Lupe cuando venía Venía grabando Lo cortó Siempre se entiende Que raro Se activa la cámara Cuando estamos grabando ahí No igual Igual con usted con mi mamá A veces me dice Por la tu teléfono Está de noche Caliado Ramos va Ok Ah si Cuando ya está durmiendo En el oscuro Que Para partir creo que me voy a echar la mano Vaya yo vengo cansada Ay Pues ya ahí Sentado creo que está Sentado Bueno entonces que vamos a empezar allá de Este a Este a Este a ¿Cómo se van a sacar? Tomal La Nora muy fuerte Buena La Nora no hace nada La Nora me llega mi respeto porque a él le gusta trabajar ¿Qué van a decirle pues? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Las personas Nora mira Hola Hola Esa cuchara no es así ¿Bien? Mira aquí está la compañera Mira Nora La Nora Mira la nena que tal Está bien bonita Mira Dieron su abrazo Oye Miren ahí está Mira a la Nora bien la abraza ¿A mí también? A la Morena A ustedes tres Si la abraza ¿A vos no? A vos que te abraza sin ni la cuidar Gracias a Dios Gracias a ellos Gracias a ellos Estos en la calle van a andar perdidos Vaya Están trabajando Mira la dicen Yo ¿No? Mira pon tu jugo Pon tu jugo Roi Mira Roi ya me viene a celar ya No se lo voy a dar a la china Porque la china lo quita Tengo cuidado que no se lo quita la china No se lo quita la china ¿De qué? ¿De qué? Yo se lo dije No se lo voy a dar a la china a tu mamá Porque es tu mamá ¡Ah, ya! Yo te la quita la china No, la van a servir Uno, uno Aguártelo nena ya para No, es que ese es solo un hueso iba ahí Por eso le eché otro Si no, mala onda Aguártelo nena ahí para comprar su juguito Nena Angelita. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Con su bolsita era conseguida la nena. Aquí me cabe a mi cama. Pues no, con su bolsita. Chira, conseguí una bolsita la nena para que eche su dinerito ahí. No lo voy a botar. Lo agarro un poco ya. Yo que le voy a agarrar. Yo voy a agarrarle. Ahí está. No le vas a dar a tu mamá. Chira. Chira la nena. Come. Así como este pedazo será que se va solo así o le eche otro pedacito. Va solo así. ¿Vos tantías? Así digo yo. No hay otro pedacito más pequeño. Echele otro. Ese ve. Ese ve. Ese ve. Ese ve. Ese ve. Ese ve. Por eso dieron los pedacitos. Uy, agarralo. Cuidado. 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 Cuidado mucho. Tanté, hombre. Unos demos. Unos demos. Unos demos. Unos demos. Mi amor, que va a sobrar mucho. Doña Lupe quiere que se coma. Pero si hay más, se reparte otra vez. Pero uno, uno. Unos demos. Unos demos. Unos demos. No, de la mano. Vamos a ver ustedes, ¿no? No, no. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Esa es la primera que va a comer. Y de Niña Lupe? No, no, ni. La Lupe está poniéndose bien guapo. Mira a la China le sepió mal. Ven, ven, ven. ¿Qué? Ahí está. Todos se bañaron, nosotros no. La China pasó como tres horas en la pila y va a bañar. No, esa mentirosa cubumera. Sí, vieron que terminó un jabón entero. Cinco a uno. ¡Vamos, chicas! ¡Bravo, doña Lupe! Para ver a sus viejos, ya le miran, le brilla. Ahí está la compañera. Ya le dan sus regalos ahí. Ahí está la compañera. Andábamos chambiando. En el monte andábamos, pero no dio tiempo a comprar regalos. Lo importante es que estamos aquí comprando. Nosotros andábamos allá en el monte. Había que salir para comprar regalos. En la nueva andábamos. No, en la nueva no fuimos. No, en la nueva no fuimos. Andábamos allá por Babilonia. Ya, yo ya tengo. ¿Qué falta? Porque arroz no mandaron mucho. ¡Arroz! Dice. La nora dijo, yo voy a servir. Pero, siéntalo, doña Lupe también. Lupe, siéntese. Con la nena. Deja la China ahí, hombre. No, la onda. ¿Usted es la China? Ahí está, doña Lupe. Ahí está, doña Lupe. Quítale todo a la China. Ya vio que vengo. No le gusta. No le gusta. Estaba haciendo la China. ¡Ven China! Me llega China. No, vio los teléfonos. Estaba ahí. Y alegando todavía. Doña Lupe la tuvo que llevar a bañar. Ahí está, mira. Una mujer así quisiera. Ahí está. Sí. Sí, pero mi mujer. Una mujer así quisiera. Sí, pero. Qué legal que es. Cuántas. Siéntese, doña Lupe. Doña Lupe sin miedo, hombre. Mira. Te dio la nena a los 20 hectáreas. Aguardo. Marcos. Sí, Marcos. Sí, Marcos, ¿está comiendo ya? Ya me llené. Estos putos mangos tiene ahí. Los invitados ya van a venir? ¿O está bien, Marcos? ¿Ustedes dijeron que ya van a venir o pueden llamar? Llámelo. Dice. Porque dijo que iba a venir también el don Rodolfo ahí. ¿También los invitados? Sí. Llámale, llámale. Llámale. Porque si van a venir. Llámale a Petro. Y como ya han venido aquí también a darle el video, entonces que vengan a comer aquí también. A compartir, dijo ella Lupe. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes que ya te falta un día entero de trabajo? Ay Dios, mucho. ¿Dos días entero? ¿Dos días? ¿Dos días? Porque sí, sábado y domingo. ¿Quién falta aquí? Ah, Marcos. Ah, hoy vamos a entrar a trabajar domingo, güey. Ah, sí. Ah, sí. Yo ni los sábados quiero trabajar, porque... Trabajar, los sábados... Mira, la china me quemó. No, no, no. Es buena para ella. La gente que no quiere trabajar, ¿sabes? Cuando tiene una portilla salida adelante, que la aproveche. Vaya, Marcos. Falta una. Es cierto. Porque si no, allá andan que... Bravo, están trabajando. Espérate, bravo estoy yo ahorita. Bravo, que ya tarde comió. ¿Qué falta? No, lo que pasó es que mira... ¿Cualquiera? Yo voy a comenzar temprano, pero como la china no llegó hoy mismo de plano, ya no se va a hacer nada. ¿Qué? Pa. Todavía... No, la china no quería que se hiciera nada. No, nada. Yo no estaba ayudando nada. Ella no metió la mano. Ni atención le pone. Pa. Quédate, quédate, quédate. Por lo menos que no llegó la china entiendo. Ajá. Sí. Sí. Ese... Está el mamá. Oye, un bicho. Mamá. Más el chino estaba ayudando. Y ella no. El chino picó las verduras, hizo el rescabo, el chino. Ah, es activo. Y... La china en el teléfono miraba. No quitaba el teléfono. Ah, ¿qué? Ah, mi cabrón. Como así, mala onda. Sí, cabrón. Sí, cabrón. Sí, cabrón. El chino lo hizo también. Sí, cabrón. Ahí se vio en el video. ¿Qué? 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 Mira la china, ven. Mira la china. Mira la china, pues. Igual el burro también lo manchó. No, aquí el que ayudó bastante, sinceramente, se va en el video, que fue el hermano. El hermano, él hizo el rescabo y todo eso. Él lo hizo todo. Está rico, guata. Va, doña Lupe. ¿Quién lo hizo? ¿Usted o la china? Yo. ¿Y quién más? Es que se mira que lo hizo la china, Rubén. Ahí anda para arriba, vamos. Ay. No. La comida fue. Está rica la china. Ay. No, porque la mujer así como se viste, así cocina. Es cierto. ¿Qué es eso? Más, sabe que le gusta todo el mundo. Está rico. Está rico. Siéntese usted ahí, ven con la nena. Coma. Dele su comida a la nena, para que come ella también. Y a la china hay que se quede abandonada. Ya a la china que aguanteamos. Ni hambre tiene la china. Mira pues. Si enojada está, porque le empezamos a decir que hay algo. Ay no, mucha. Qué pecado. Hasta a Añalupa la regañón a Añalupa. Añalupa anda más cambiadita que la china. Si es un vestido esto. Ni se pintó nada. ¿Lo crees? Mira a Añalupa es bien pintadita ahí. Pregúntale. Añalupa, ¿ustedes más mamás y abuelas entonces? A la ley. No, no quiero comer a la nena. De la nena y de mi hija tiene que seguir con la nena. Es que ya estamos acostumbrados a decirle nena que hija. Mira pues. Esta es la comida de la nena. Hija. Hija mía. Gracias a vos. Burra. 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 Entonces vamos a ir allá también. Están despachando. Si hay. Bueno. Ya va, hasta aquí va. Ya está todo ya. Solo va a la china y el chino. ¿Cuántas comas? Ah si ahorita solo voy a ver el video. ¿Te sirvo ya una vez o vas a ver el último? Una vez digo ya. Hola. Mira ya. Lo importante es que ya despacharon todo allá. Y pues. Ya no hay en falta. Solo va hasta Rodolfo creo que iba a venir. Ah si. Pero cuando viene se le va a servir. Ahorita pues no se les pierda. No se les pierda. No se les pierda. ¿De qué haces? De el hermano. Pero aquí abajo están las papas. ¿Y de tu amor no las despacharon? ¿Qué es? No. Dos pedazos de yo con cariño y amor. Allá está aquí me están sellando allá. ¿Qué? ¿Tengo que decir quién me vino a reclamar? Sí. Sí. ¿El tuyo qué pedazo que es? ¿Huezú? Cualquiera. ¿Nombre china? ¿Vos? Yo cualquiera. Pierna, pechuga. Pierna, pechuga. Pierna, pechuga. Déjala porque se deben sentar a la par mía. Vaya. Allá afuera. Vaya, venga. Vaya. Yo, yo estoy corriendo. Vaya. Vaya. ¿Ahí te gusta vos? Sí, me encanta. Vaya el chino. A la par de... Vaya. Vaya. ¿El suyo? ¿Es el chino tuyo? ¿Es el chino tuyo? Sí. ¿Y oí que me dijiste qué es? No, es el otro. Es el chino. Es el chino. Y no es el mismo. Come una comida chino ¿para qué escoger? ¿Por qué? Yo cualquier pechuga, pierna, lo que me da. Me da cuenta que hay muchas personas que cuando hacen pollo tienen su pedazo favorito. Es que a mí más me gusta con hueso. A mí cualquier pechuga, pierna, lo que me da. ¿Sabes por qué? Porque yo me empaché una vez que hicieron pato y como la pechuga el pato es muy dura. Entonces yo esa vez me empaché y ya no volvía a comer pechuga nunca. A mí en la casa ni... Cuando me dan a pena me lo como porque yo sé que lo regalamos. A mí en la casa a mí me dan de todo. Pechuga, pierna... Espérate. Pata es lo que hagan me dan miedo de todo. Está chino aquí con su hermano, que yo esté con su hermano. ¿Ah? Pase mal el plata al niño. ¿Ese es el niño? ¿A los niños también allá afuera? ¿O que pasen adelante si quieren? No, es que está en el otro lado, donde la vecina. Ah, si no, si es verdad. Más lo hubiera llamado, para las piñatas es de cúmes. Para las piñatas. ¿Cuántos niños son? A ver cuantos son. China, ¿cuántos niños son? Todo uno. Solo uno, Morelia. Solo el que está del otro lado. Ah, sí, dale tu comida. Bueno, entonces... Estaban guichas también, ¿ves? Vamos a... probar la... Está rico la comida. Es cierto. Es como dijo alguien. ¿Quién lo hizo? Pues dice. Es cierto. No, pero está bien. Realmente, gracias a Dios por este día y los alimentos que vamos a comenzar a comer van. Es cierto. No me canso. Darles gracias a Dios y a las personas que nos apoyaron. Pues... Siempre gracias. Y... Antemano, pues... Todos ustedes también. Por el apoyo que nos están dando hasta el momento. Y... Siempre... Yo siempre... Siempre gracias. Bueno, entonces... Mira, amigo. Mira, amigo. Es como así estamos compartiendo. Mira, mira. Tu... El chile se ve que pica hasta los olotes. Tu... Me dejó un poquito. Y... A tu burro. Poco, charly. Hasta sudando está. No, no, no. Es que es burro. Me escume. Es que es el chile. Sí. Es que es me infla. Y así también. Vos, vos. Lo que te pasa. Yo soy... Si saliste así, yo soy. ¿Eh? Sí, te comí todo ese plato. No te digo, vea. Que por eso estoy diciendo que ese chile. Que es que pica hasta los olotes, vea. Jajaja. Bueno, entonces aquí estamos compartiendo. Vamos a disfrutar la comida. pues nosotros vamos a continuar en el siguiente video, así que pues tengan pendiente que vamos a continuar cuando ya estemos, ya terminamos de comer y va el pastelito y la piñata, entonces nos vemos en el siguiente video, amigo.